Alabado sea tu nombre, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo en estos tiempos, Dios mío. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. Estamos delante de tu presencia, Señor, para darte las gracias, Dios mío, por todo lo que nos regalas, Padre. Y lo que nos has dado, Señor mío. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Te damos las gracias porque solamente tú eres digno para poder darnos las bendiciones, Señor mío. Tal vez, Señor mío, no lo merecemos, Padre, pero tu misericordia es grande, Señor, y cada día nos abres puertas, Señor mío. Ahora, Señor mío, bendice, Señor mío, el bolsillo de cada uno de mis hermanos, Padre. Te lo pedimos todos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Dios mío. Te damos las gracias, Padre, te damos las gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Vamos a cantar este canto, hermanos. Si tienes tiempo que le canté, pero a ver si me recuerdan, ¿eh? Dios bendice, alador, alegre, si lo bendice. La Biblia lo dice y es verdad. Dios bendice, alador, alegre, si lo bendice. La Biblia lo dice y es verdad. Abra, 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 para el Señor. O dar, o dar, para el Señor, y este rey te estará. Abre las ventanas de los cielos, Señor, abre las ventanas de los cielos, Señor, abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama de tu bendición. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, corazón, corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Por Cristo mío andamos a andar para adorarte con emoción, abre las ventanas de la vida, Señor, y sanción.